Con el propósito de integrar esfuerzos que propendan con el beneficio de la gente del Pacífico Colombiano, candidatos a las alcaldías de Caloto, Villarrica, Timbiquí, Departamento del Cauca, López de Vicay y Buenaventura se reunieron en el G5, que es un importante grupo mediante el cual allí pueden articular todas las propuestas con mira al mejor estar para las comunidades desprotegidas. Han hablado, entre otras cosas, de la cadena productiva del Pacífico Colombiano que está representada en la minería, agricultura, en la pesca y también en la industria de la madera. Solo no podemos, tenemos que tener un grupo de gestión integrador que permita jalonar con otros compañeros que tienen dinámicas diferentes, otras subregiones que tienen dinámicas diferentes, concatenarlos para fortalecer lo que son esos temas de conectividad. Caloto es un municipio triétnico y multicultural. En Caloto queremos que haya representación en el gobierno por las tres etnias. Es por eso que vamos a tener tres secretarios de despacho afro, tres secretarios de despacho indígenas que nunca antes habían existido esto y uno de la zona y de reservas campesinas, los demás serían de la zona urbana de Caloto. Bueno, primero que todo es mirar los temas de los servicios públicos, el tema de educación y salud, que es lo que más nos preocupa, y saneamiento básico. Ese es un tema prioritario para nosotros, pero sobre todo articular muy bien de lo que está basada en la economía nuestra, que es la minería, la agricultura y la pesca. Hay que apoyar a la gente nuestra para que la economía de nuestro municipio vuelva a salir adelante. Bueno, pues me parece una decisión afortunada de un grupo de alcaldes del Pacífico Caucano que decide desde esta etapa del proceso y con una mirada prospectiva y estratégica iniciar la posibilidad de consolidar una visión de desarrollo conjunta que recoja de alguna manera expectativas, que recoja de alguna manera experiencias de todos estos sectores y que al final eso se convierte en oportunidades para la gente. Este bloque del G5 se ha conformado precisamente para nosotros llevar desarrollo a nuestra región pacífico y principalmente a nuestros municipios que tanto lo necesitan, más que todo el municipio de Guapi. El municipio de Guapi hoy ha sido muy golpeado por la violencia, muchas familias víctimas del desplazamiento forzado, muchas familias que han sufrido ese flagelo y entonces estamos pretendiendo enriquecer, de que Guapi no se mire como un municipio lleno de ruinas, sino como un municipio próspero, con oportunidad para todo, lleno de inversión social y precisamente con el G5 tenemos esas posibilidades de hacerlo. Al evento asistió también Jorge Homero Giraldo, que aspira a la gobernación del Valle del Cauca y Martín Tobar, que es el presidente del G5. Bueno, los principales objetivos es articular y hacer sinergia con estos cinco municipios, los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapi, Villarrique y Caloto, para salir del atraso en que nos encontramos. Parece que el tiempo no hubiera pasado. Entonces nos cansamos de ser la cenicienta y le vamos a llevar al gobierno nacional unos programas de desarrollo avalados por el constituyente primario, que es el ciudadano, que es el votante. Por eso estos programas se van a inscribir en la registraduría y se vuelve ley, se vuelve constitución, una vez estos candidatos estén elegidos como alcalde, como primera autoridad de estos municipios.